Y un autobús de la ruta 202 prendió en llamas cuando circulaba sobre la carretera Panamericana a la altura del desvío a San Andrés, en Ciudad Arce, La Libertad. La unidad llevaba pasajeros, sin embargo, lograron salir a tiempo y no se reportan víctimas, solo daños materiales. Según información preliminar, el incendio se originó debido a desperfectos mecánicos.